Junk Box Hermanos y primos, hermanos de la luz que casi todo lo puede ¡Dinos, Luciel! Hoy quiero referirles la parábola de Nazaniel Nuestro venerado Nazaniel perdió la visión cuando fue atacado por una serpiente venenosa sin previo aviso ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y saben qué es lo que le dijo Nazaniel después de que la serpiente le arrancara ambos ojos? ¡No, Luciel! El hermano Nazaniel dijo No importa porque la luz que casi todo lo puede verá por mí y me llevará por el buen camino Demos ahora un fuerte aplauso al hermano Remael El hermano Remael es ciego Hoy, aquí, por el poder que me ha sido otorgado Vamos a obrar el milagro Remael Sí Aquí, Remael Ah Ahora quiero que te deshagas de este bastón y de esas gafas Pero... Y concéntrate, el gran hermano Luciel va a obrar el milagro ¿Cuántos dedos ves aquí? Tres Cinco Efectivamente Cinco dedos ¡Milagro! Remael ha recuperado la vista Demos gracias a la luz que casi todo lo puede ¡Gracias! ¡Milagro! 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 ¡Milagro!